Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estoy aquí jugando a Stardew Valley y les traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley. Es una cosa curiosa porque es un evento random, el cual no es random porque se sucede solo en verano por lo que he escuchado, ¿vale? Así que estamos en verano y estamos con la lluvia esta rara, ¿vale? Con la lluvia esta que nos va a dar un montón de musgo, por lo que me dijisteis en directo y que trae cositas nuevas, así que la vamos a ver, por eso he empezado a grabar, ya que digo, venga, voy a ver, ya que ha saltado el evento, pues digo, lo voy a grabar y que lo vean ellos también, así que aquí os lo traigo para que lo veáis y veáis conmigo lo que es, porque yo solo he visto que salía en verano y no he visto nada más, la verdad, así que habrá que ir a buscar musgo por lo que me dijisteis y no sé qué más aparecerá, no tengo ni idea, es un evento bastante, bastante raro, ¿veis los árboles cómo están? ¿Veis este árbol? Está como raro, ¿verdad? Ah, bueno, y he encontrado una manera de recolectar el musgo mucho más rápido con la guadaña, es mucho, mucho más rápido y vamos a ver todo el musgo que sale, pues sí que sale un montón, a ver si podemos hacer la fabricación que nos queda, a ver si no se me cae nada, mirad que rápido se... bueno, esperad, me voy a tomar el café, un segundo, me voy a poner el café aquí al lado de esto y así lo tengo todo junto y ya está. Vale, pues vamos a ver todo lo que podemos recoger y a ver si nos da para hacer la fabricación que nos queda, que nos queda poquito y estos árboles que se quedan raros, ¿se quedan raros así ya para siempre o se vuelven a su forma normal? Vamos a verlo, ahora lo veremos, aquí tengo más árboles y voy a ir al bosque, supongo que en el bosque también habrá salido, en todos lados, ¿no? El musgo, así que, hostia, casi todos los árboles, ¿eh? Llevan musgo. ¡Guau! Muy guapo esto, ¿eh? Hay que hincharse, tú, hay que hacerlo lo más rápido posible porque... Claro, después ya no va a salir tanto musgo. Vale, pues vamos rápidamente, subimos, así que os recomiendo que tengáis árboles, en plan, si no habéis instalado los árboles de... de lo que viene siendo el bosque, supongo que aparecerán ahí también, ¿no? Espero que haya musgo ahí abajo porque es que si no, con los poquitos árboles que tengamos en la granja, la verdad es que no vamos a hacer nada. Hemos conseguido 45... ¡Eh! ¡No ha dado otra cosa! ¿Esto qué es? Semilla musgosa. Esto se puede plantar para cultivar árboles silvestres raros. ¡Ostras! ¿Qué árboles silvestres raros que dice? ¡Hostia! ¡Hasta las... hasta las de estas te dan musgo! ¡Ostras, chaval! Esto sí que... que está bastante bien, ¿eh? A ver... No voy a coger el caballo porque tardo más en ir con el caballo que ir yo corriendo y ahora vemos todo lo que... todo lo que recolectamos. Esa semilla es la primera vez que la veo, no tenía ni idea. Esto salió creo que en un tweet o algo de eso, esa imagen. ¿Y esto? Y me da helecho. Son helechos. ¡Ostras de raro, tú! Los voy a talar todos, no sé. Por si dan otra cosa diferente, ¿sabes? Me quiero poner todo juntito para no tener que estar... ¿Y esto? ¡Ah, que son plantas diferentes esto! ¡Hostia, chaval! ¿Y dentro del bosque secreto habrá algo? No habrá nada. No, quiero llevar todo, la verdad. A ver... vamos a talar esto. Los helechos en realidad no me hacen falta, o por lo menos que yo sepa. No me hacen falta, así que si veo que solo dan helechos, no lo voy a seguir picando, ¿no? Talando. Vamos a talar este y ahora vamos para abajo. Voy a mirar aquí rápidamente. A ver lo que hay. De todas formas, tenemos bastante, bastante tiempo. ¡Hay más! ¡Hay más semillas! Me han dado hasta unas semillas de flores variadas. Que esas ya las encontré, las semillas esas. Y lo único que hace es que te ponen flores random a donde la plantes, para allá. No hace nada... Como su propio nombre indica, semillas de flores variadas. Igual que la de cultivos, pues, con las semillas. Sé que se me ha acabado el café, pero bueno. Me lo voy a volver a tomar rápidamente y me voy de aquí. Vale, pues hemos recolectado bastante. Lo que pasa es que aquí, musgo... Sí, sí, hemos encontrado bastante musgo. 84 de musgo. ¿Solo será una lluvia en el verano? No lo sé. No se sabe. Ojalá sean varias, porque es que si no... Para recolectar todo lo que tenemos que recolectar... No sé yo, ¿eh? No hace falta 333, ¿eh? Vale. Ya veo que los árboles sí que tienen bastante musgo. Está guapo el evento este, tío. Me gusta que hayan metido cositas de estas. Y que a lo mejor solo haya recursos que pueda recoger... Pues en eso, en un día al año, ¿sabes? Eso está bastante guay porque te hace... Te obliga a tener que hacer lo que viene siendo el evento. Porque es que si no, no vas a tener para fabricar lo que te queda, ¿sabes? Así que... Que me mola, me mola. Me da rabia porque a mí me gustaría tener un montón de musgo y un montón de cosas de estas. Pero es mejor así, ¿eh? Es mucho mejor así. Que no se pueda tener un montón. Y la fibra también vamos a evitar ya el problema. Que teníamos problemas con fibra. Para los que no estuvisteis en los directos y eso. Pues ahí lo tenéis. Averiguándola 1.6. Por si lo queréis ver, descubriéndola. Y ya lo que me queda son poquitas cosas. Entonces, por eso no estoy haciendo ya tanto directo. Y ya lo que me queda, lo poquito que me queda, pues lo iré haciendo en vídeos, ¿vale? Iremos descubriendo lo poco que me queda. Que son 3 o 4 libros. 4 o 5... Nah. Ponterías. Crafteo. Y poquita cosa más. Ya los pequeños secretos y las pequeñas cosas que vayamos descubriendo. Poquito a poco, pues ya será todo en vídeo. Pero ya la parte más grande y más gorda, pues ya está hecha en directos. Así que si lo queréis ir a ver, lo podéis ir a ver, ¿vale? Que está ahí en los directitos. Vale. Esto por aquí. Además, en los directos es como mejor se ve porque lo descubrimos todo así de primeras. Y se ven bastante bien. En vídeo también. Porque es la primera vez que veo esto. Pero... Vale. Qué guay, tío. Voy a romper un árbol de esos. Tengo curiosidad. Este árbol da algo diferente. No. Da lo mismo. Da la madera. Pero voy a romper este. Este es diferente, ¿no? Este árbol no lo he visto yo nunca. ¿Qué me ha dado? Pechera de cobre. Vale. Pero no me ha dado nada raro, ¿no? No. Tenemos un montón de semillas variadas de estas. De flores también me han dado un montón. Mira, otro árbol de estos. Que lo podemos talar para ver si nos da algo. Pero lo importante es el musgo, ¿eh? Que necesito un montonazo de musgo. Así que... La principal misión es conseguir todo el musgo que se pueda. Ya después ya veremos lo de los árboles y todo eso. Y ya os enseño el crafteo si puedo hacerlo. Ojalá que sí. Puedo hacerlo. Tip, 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 tip. Vale. Ahora es que hay un montón más. Vamos a llevarnos todo esto. Esta también me hace falta la fibra urgente. Porque no tengo fibra suficiente para hacer el crafteo que me falta. Son 999 de fibra. Os enseño el crafteo que quiero hacer. Es una de las estatuas. Esta es la estatuas de las bendiciones. Y me hace falta. Pues eso. 333 de musgo. 999 de fibra vegetal. De piedra y de savia. Tengo muchísimos stacks. Entonces no voy a tener ningún problema. Pero de fibra y musgo. Pues claramente no tengo tanto. Entonces... Aquí estoy, ¿sabes? He estado plantando fibra y todo. Tengo fibra plantada de todas formas en... En la isla, jengibre. Ya sabéis que en la 1.5 sacaron un crafteo de fibra. Entonces pues ya está. Con ese crafteo estoy consiguiendo la fibra. Pero ya que me la dan gratis. Pues lo otro lo almacenaré. Y saca vos, ¿sabes? Para otra vez que me haga falta. Vale. Yo creo que el evento está hecho para que te dé para hacer el crafteo, ¿no? Supongo. Más lo poquito que hayas recolectado durante estos días. Yo creo que para eso está hecho el evento, ¿no? O bueno, también a lo mejor está hecho para que todos los años vaya recolectando un poquito, ¿sabes? Porque no todo el mundo va a empezar el primer día de evento, el primer día de verano. Y va a tener ese crafteo de la estatua de bendiciones, ¿sabes? Entonces como esto pasará casi todos los años. O todos los años. En que juegue a esta... Vale. Hasta que tenga el crafteo. Pues... Podrá ir farmeando poquito a poco, ¿no? Lo que pasa es que yo lo quiero hacer todo de golpe. De la primera vez. Pero bueno. Se va a intentar. Se va a intentar. A ver lo que pasa. Ya tengo 257 de fibra. Así que yo creo que ya vamos bastante, bastante bien. 257 de musgo, quiero decir, ¿eh? El caballo, un segundito. Y por aquí. Vean, tenemos... 257 y 444 de... De fibra. Así que ya... Yo creo que ya sí que sí lo vamos a tener. Así que voy llevándome todas las cositas que veis interesantes por aquí. Ya os digo. Estos árboles no dan nada, ¿no? Voy a talar. En ese caso. Pero no me están dando nada. Ah, digo que ahí hay en medio, tú. Que no me deja pasar. Recorriéndonos todo el pueblo, ¿eh? Así, a patas, tú. Después me diréis... No, los árboles son súper importantes. Debería haberlos talado todos. Bueno. Pues no los he talado. Lo siento. No sé si me dará tiempo, ¿eh? A lo mejor me da tiempo a talarlos todos. Ahora mismo no me voy a poner con el crafteo. Podría hacerlo. Pero no me voy a poner con el crafteo. Lo hacemos ahora en cuanto que termine de recolectar todo esto, ¿vale? Y ya hacemos la estatua de las bendiciones. Que yo creo que es el crafteo más difícil que hay en el juego. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Que es el crafteo más difícil ahora mismo. Por el tema del músculo. Vaya, que no... Que raro conseguirlo. Solamente en ocasiones especiales como esto, por ejemplo. Para mí así está siendo la más difícil de conseguir, la verdad. A lo mejor para otra gente no. Vale. Esto está bien. Seguimos recolectando por aquí. Qué guapo que hasta las plantitas estas te den músculo, tú. Está muy bien. Vale. ¿Y qué más zona me queda por mirar? Porque me queda aquí arriba. ¿Y qué más? He mirado al bosque. Ya está, ¿no? Un poco más. Me lo he hecho en un momentito, ¿eh? No he tardado absolutamente nada. Esto solo da el hecho, ¿verdad? Lo voy a romper para allá. El hecho. Es que solamente da el hecho, hostia. Pensaba que me iba a dar una semilla o algo, pero no me está dando nada. Así que lo rompo por si acaso. Pero no dan nada, ¿veis? No da absolutamente nada. Uf. Aquí no voy a poder romper mucho. Me gustaría poner una bomba, pero me cargo lo mío, ¿sabes? Ya le puse una bomba y me cargué todo lo mío. Así que no voy a poner otra bomba. No voy a caer dos veces la misma. Aquí no hay nada. Solo me está dando los árboles y ya está. No hay nada más. Entonces, podemos volver para lo que viene siendo la casa. La granja. Y vamos a llamar al caballito. Vale. Bebemos. Y no sé para dónde tirar. Vamos a ver. Hemos hecho todo esto. Lo de la granja. Hemos hecho... Aquí abajo lo hemos hecho todo. Todo o casi todo, ¿vale? Alguna de estas me habré saltado. Seguro. A ver. Voy a dar una vuelta. A ver si me he saltado algo así en grande. ¿Aquí abajo del todo hemos ido? No sé, no recuerdo. O sí. Sí hemos pasado por aquí, sí. Una cosa. Hostia, son las doce de la noche. Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? ¿No ha pasado como muy rápido? Corona del infinito. Esto es nuevo, ¿no? Sombrero de papel. Sombrero de Junimo. Todo esto no lo tengo. Sombrero de papel. Casco especial. Yo me lo llevo, tú. ¿Será por dinero? La gorra de marinero sí que me acuerdo. El gorro de Chef también me acuerdo. Pero el sombrero de Junimo y estos tres no me acordaba yo, ¿eh? A partir del Junimo, el de la corona infinito no me acuerdo, el sombrero de papel, no lo sé. Y el casco especial creo que tampoco. Pero no me hagan mucho caso, ¿eh? Vale, pues tenemos para el crafteo. Vamos a soltarlo todo. Un segundito, lo voy a guardar todo. Vale, hemos dormido, hemos pasado de día. Y esto es lo que hemos conseguido. Voy a soltar lo que viene siendo la ropa, ¿vale? Yo la vi guardando aquí. Ya después... Pero la corona de infinito me gusta mucho, ¿eh? ¿Y la de Junimo? No sé cuál ponerme. No sé si ponerme esta, que me gusta, o la del Junimo. La del Junimo es más graciosa, ¿ves? Barquito de papel está bien. Y esta es la de un buzón. No. Me gusta más la del Junimo o la de la corona del infinito. Esto lo vamos a guardar. Lo guardamos. Y ahora vamos a ir a recoger las cositas del evento. A ver. Vale, esto me viene bien. Y me hace falta... El musgo. El musgo. Esto lo enseñaré en otro vídeo, como he conseguido el sirope de temístico, por si lo queréis saber también. Y lo queréis guardar por ahí, pues yo os lo enseñaré. Y ahí lo vais a tener en otro vídeo, ¿vale? Vale. Pues vamos allá. Mirad, esto es lo que hemos conseguido. Esto, semilla musgosa. Esto se puede plantar para cultivar árboles silvestres raros. Vale. Lo podemos plantar aquí. Lo que pasa es que aquí va a ser complicado que crezca, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Lo dudo, ¿vale? Entonces ya veré dónde los planto, pero vamos a ir a lo que hemos venido. A la estatua de las bendiciones. Esta estatua... Casi me muero. Esta estatua que es la más complicada para mí. Vale. Fibra, fibra. ¿Yo tenía fibra aquí? No. Vale. Ya tenemos el crafteo aquí, ¿vale? Ya estáis viendo todo lo que necesitamos. 999 de fibra vegetal, 333 de musgo, 999 de piedra y 999 de sabia, ¿ok? Y... ¡Pum! Tenemos estatua. Tocar la estatua da una bendición distinta cada día, ¿vale? Es igual que la de... Esta que tenemos aquí. Pero ahora va a ser... No sé qué bendiciones nos puede dar esto. Vamos a verlo. Lo voy a poner las dos juntas, porque si son... Dan bendición. Suerte más uno. Claro, suerte más uno y después te pillas mayor probabilidad de encontrar escalera y pozos, pues vas chetadísimo, ¿sabes? Ya... Ya vas a tope. Vas a topísimo. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado, que os haya molado. Me he quedado súper pelado tanto de musgo como de... De fibra, la verdad. Pero bueno. Si queréis algún consejito o algo de eso, no dudéis en preguntarme y todo eso. Yo estaré por aquí y os responderé. Cuando... En todo lo que os pueda ayudar, os ayudaré, ¿vale? Para intentaros que os sea un poquito más fácil. Y si tenéis alguna duda o algo, pues ya sabéis. También tenéis el Discord y Twitter por ahí abajo. Y... Nada. Espero que os haya molado el evento. La verdad es que está bastante, bastante guay. No sé si se hará más... A lo largo del verano. No sé si habrá otro día también de lluvia de esta. Si hubiese otro día de lluvia, pues ya lo diría en próximos vídeos y para daros lo que viene siendo la información. Por ahora solo me ha caído una vez y solo en verano, ¿ok? Porque he hecho una primavera, he hecho un invierno y solo ha llovido en verano. Y creo que he escuchado que solo es... La lluvia esta es en verano. Es la lluvia ácida esta, la lluvia tóxica. Y ya está, ¿vale? Pues lo he dicho. Espero que os haya molado, que os haya gustado. Y cualquier duda o cualquier preguntilla ahí abajo en los comentarios. Un like, si os suscribís, activáis la campanita y todo eso que es totalmente gratuito. Ayudaría muchísimo a un canal tan pequeñito como el mío. Y si difundís el vídeo y todo eso pues también ayuda un montón, ¿vale? Así que lo he hecho. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.